Voy a tratar el IPCE 2018, es un vino elaborado por Federico Lucendo. Ahora iré contando todo lo que hay detrás de este grandísimo vino. Hay varias cosas que destacaría. Por un lado, la variedad Tinto Velasco, una variedad autóctona de Castilla-La Mancha, una variedad histórica que poco a poco se va recuperando. Hay algunos casos de Tinto Velasco muy interesantes, pero yo creo que el primero, o yo por lo menos recuerdo, el primer Tinto Velasco del que se empezó a hablar en Castilla-La Mancha fue precisamente el INCE, esta apuesta de Federico Lucendo por recuperar esas variedades históricas de la región de Castilla-La Mancha y además tenía la suerte y también la vista de haber elegido un viñedo que ahora tiene cerca de 140 años. El viñedo está en la ciudad, en el pueblo de Quero, ahí en el límite entre la provincia de Toledo y Ciudad Real y, bueno, pues por suerte se conservó ese viñedo y, bueno, pues hoy podemos disfrutarlo. ¿Quién diría aquellos paisanos que a final del siglo XIX, sobre el 1880, año arriba, año abajo, plantara este viñedo que hoy estaríamos hablando de él y estaríamos reconociendo la valía y esa apuesta por recuperar esta valía? Bueno, en aquel momento no era recuperar, sino la variedad que había en el momento, pero sí que Federico rescatara esta variedad y elaborara grandes vinos con ese viñedo. Es un 75% tinto grasco y un 25% de la variedad sirá y, bueno, pues pondría en valor también lo que, en este caso, para mí también es importante cuando habla de vinos de calidad, ¿no? Que es un vino que tiene certificación ecológica, fermenta en viejas tinejas de barro y luego tiene una crianza de nueve meses en barrique de árbol francés, de las mejores tonelerías y mejores bosques, de las mejores procedencias de madera del país vecino. Bueno, pues vamos a hacer la cata. Antes me gustaría también destacar que Andrea Larsson, que fue mejor sumiller del mundo en el año 2007, le ha dado una puntuación de 94 y lo sitúa en el top, en lo más alto, de los vinos de España elaborados de esta añada, ¿no?, de la de la año 2018. Y yo creo que es algo muy, muy relevante que a nivel internacional lleguen estos reconocimientos, obviamente para la bodega, para Federico como enólogo, para la marca del INCE, pero como Castilla-La Mancha yo creo que también es muy importante que se reconozca el trabajo que se están haciendo aquí y que se arrojan en estas varillas autóctonas que tienen tanto que decir y que tienen tanto que darnos a disfrutar. Bueno, pues vamos a hacer la cata. En la fase visual tenemos un rojo picota con un ribete violáceo, un ribete prácticamente púrpura, con un color muy, muy, muy vivo. El nariz, bueno, pues es una fruta negra muy, muy marcada, una cesta, ¿no?, de moras, de rosellas, también algo de cereza, muy, muy intenso. La madera está muy integrada, aparece de una forma muy sutil el toque de vainilla. Algo floral, algo de violetas, es un vino bastante elegante en el nariz, que ya, yo creo que ya te invita a beber. Luego hay un fondo también mineral que le aporta cierta complejidad y yo creo que también es, es algo que nos gusta, ¿no?, a los que nos dedicamos al vino, encontrar vinos que, que tienen algo más de la fruta y que, y que nos permite encontrar ese, ese fondo, ¿no?, del terreno, del paisaje que es tan importante en el vino. Y luego Boca. Bueno, es una auténtica pasada de vino, una explosión de sabor, una acidez bien marcada, pero al mismo tiempo es un vino redondo. El danino está pulido, pero nos aporta carnosidad. Destacaría en, en decir, nada, beberlo, ¿no?, nos vuelven esos recuerdos de la, de las moras, de la cereza, de esos toques florales que hablaba también de, de las, de, del, de ese caramelo, ¿no?, de violetas. Luego, en retrobusto, la madera prácticamente no se nota, es decir, está muy bien integrada y le da todo el protagonismo a la, a la fruta. Yo creo que es un vino sorprendente. Es un vino que, que dice lo mucho que, que poder, que, que se puede conseguir en, en Castilla-La Mancha. Y, bueno, y en este caso no lo digo yo, o lo digo yo también, ¿no?, pero lo, lo viene diciendo Andrea Larsson, que yo creo que es una voz más que, más que reconocida a nivel mundial. Y, bueno, en este caso, dar la enhorabuena a Federico y a toda la familia por este lice, esta añada, que es, es brutal, ha conseguido aquí algo magistral, e invitarlos a probarlo, ¿no? Yo creo que merece la pena, eh, adentrarse en estos territorios tan, eh, tan, con un carácter tan definido y tan marcado de, de, de mi tierra, de Castilla-La Mancha. Y, sobre todo, por estas apuestas, ¿no?, de, de, de estos xenólogos que están, eh, intentando aportar una visión totalmente diferente y, y sobre todo, con muchísima calidad, que es lo más importante. Y no se nos olvide que en Castilla-La Mancha, en cualquier región del mundo, podemos encontrar grandes vinos. Y, en este caso, aquí tenemos el lice, que es un claro ejemplo de lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha. Saludos, salud, y buenas.